Me gusta ir contra del viento Buscarle a todo el lado bueno Dar siempre mi mejor esfuerzo Y aunque a veces me tropiezo De que edad caída aprendo Me gusta comenzar de nuevo Hacerle bien lo más que puedo De lo vivido no me quejo Hasta lo malo lo agradezco Y tengo miles de defectos Pero no soy una mala persona No entiendo por qué la vida me castigó contigo Maldito sea el momento, el día y la hora Esa en la que el destino me cruzó en tu camino No me da remordimiento Decirte que de ti sí me arrepiento Antes me habían lastimado pero tú eres diferente Duele el alma y duele el cuerpo No me da remordimiento Decirte que de ti sí me arrepiento Pues de la historia de mi vida Solo quitaría tus ojos Para arrancarlas, para quemarlas y arrojarlas por el viento No hablo con resentimiento Si te lo digo es porque siento Que deberías de saberlo Le haces daño a los demás por tu placer, por tu deseo No soy una mala persona No entiendo por qué la vida me castigó contigo Maldito sea el momento, el día y la hora Esa en la que el destino me cruzó en tu camino No, y no me da remordimiento Decirte que de ti sí me arrepiento Antes me habían lastimado pero tú eres diferente Duele el alma y duele el cuerpo No me da remordimiento Decirte que de ti sí me arrepiento Por si la historia de mi vida Solo quitaría tus hojas De ti sí me arrepiento De ti sí me arrepiento Yo te juro que de ti sí me arrepiento Por si la historia de mi vida Solo quitaría tus hojas Para arrancarlas, para quemarlas y arrojarlas por el viento Yo te juro que de ti sí me arrepiento Yo te juro que de ti sí me arrepiento